que la epidemia no se ha acabado y que el gobierno de México y no sólo el gobierno, el Estado mexicano, estaremos presentes, monitoreando, vigilando y respondiendo a cada variación que pueda tener esta epidemia en los distintos escenarios que se presente. La pregunta es si estamos satisfechos. Hasta el momento estamos conscientes del trabajo que se ha tenido que hacer, estamos satisfechos de la respuesta social del pueblo de México y de todos a quienes agradecemos y seguimos, como dice el maestro Alcocer, seguimos y seguiremos trabajando por el bien de México. Muchas gracias. Muy buenas noches.